Música Tenemos el honor de presentar a un caballero Historia en la música ecuatoriana y latinoamericana y en el mundo Con todos ustedes recibimos con un fuerte aplauso Fuertes y aplauso a Segundo Rosero ¡Gracias! 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 Maestro con sabor a Pasillo Maravita de mi lindo Ecuador ¡Gracias! 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 Y no te salí gallando, ¡poderísima! Y yo no me hice, pero ya ves, y ya no sé, ya, yo me vencí Me llame por lente, y no me llamo, si no lo llamo Por eso sigo, por lo triste, y hoy en tus brazos tendrían color Y yo decirle que en su cariño se ha llevado Y por alguien, suena, suena, suena Suena, 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 suena Yo bebo de esta botella, de este vasito Trago amargo, que envenena Yo como para olvidar Pero al locuro de mis penas Es que las penas no son de amor, mi hijo DJ ¡Muy bien! Bueno, vamos a poner alegría eso ¿Se la sabe? Yo bebo de esa botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Dime su amor, que no lo puedo olvidar Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Y los más, por favor, los más, que por ellos La mesa de Quinto Loco La Vindigua Pero no morirá ya No quiero morir a la venta Si mi amor no comprendió Si tu esposo y mi cariño Quizá el tiempo volará No le diré que es un empuento Pues no me lo diré que es un empuento Si tu esposo y mi cariño Si tu esposo y mi cariño Y los más, por favor, los más Que por ellos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!